El sábado 24 de junio, en horas del mediodía, en un centro comercial de Caracas, opositores en actitud violenta agredieron verbalmente a funcionarios militares y a voceros de la comuna San Antonio de Galipán, quienes realizarían un depósito en una entidad bancaria. En el video se observa el escarnio público, mediante insultos preferidos u ofensas, hacia estos ciudadanos que se desplazaban con efectivos militares en este espacio de libre tránsito. Cuando nosotros nos dirigíamos al centro comercial Sanvil para realizar el depósito de la venta del CLAP, fuimos asediados por una multitud de gente que se encontraba en las adyacencias donde nos identificaron como chavistas. No es como dicen ahorita esos medios digitales que era un funcionario del gobierno que estaba escoltado con una fuerte suma de dinero realizando compras en el Sanvil. Eso es falso. Me acordaba del niño, del muchacho de Altamira, que dijo que era chavista y lo quemaron, lo patearon, lo puñalearon. El muchacho estuvo en agonía, murió. Yo decía, no quiero ver eso para mi sobrino. ¡Lávense a esos malditos reales por otro lado! Y es que además se ha hecho recurrente el acoso a quienes piensan distinto en centros comerciales. Nosotros como comunidad exigimos que se abra una investigación a todo el grupo de los centros comerciales de Sanvil, ya que hemos visto que esta escalada de violencia ha venido en Barquisimeto, ha venido en Maracaibo, ha venido en Valencia y ayer, por supuesto, en Caracas nos tocó a nosotros. Fuimos víctimas. Consejos comunales desde San Antonio de Galipán hacen un llamado a la cordura, al entendimiento entre venezolanos y al cese del odio. La gente llena de terror, de odio, parecen unos terroristas, están en el este. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esa situación? Confían en los organismos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para frenar estas acciones. Comunidad revolucionaria que se mantiene con la moral intacta que apuesta por la Asamblea Nacional Constituyente y la paz como único camino para la reconciliación nacional. Desde Galipán, Graya Cacela, La Noticia.